Música Bienvenidos a Checkpoint presentado por Doritos Hoy les traemos un especial a todos aquellos que buscan horas de entretenimiento sin gastar un peso Estas son 5 recomendaciones de videojuegos gratuitos Comenzamos con Valorant El shooter táctico de Riot Games llegó el 2020 para remecer la industria Aquí deberás escoger entre distintos agentes y enfrentarte en un 5 vs 5 al equipo rival Elige el rol que mejor se acomode a tu juego y logre ganar 13 rondas para quedarte con la partida Seguimos con los shooters, pero ahora nos pasamos al lado de Fortnite El juego de Epic Games es ideal para pasarte un buen rato con tu squad Y disfrutar de unas entretenidas partidas llenas de disparos y construcción Y nos vamos con uno de los más recientes Multiversus es la entretenida apuesta de Warner Bros. Donde junta a todos sus personajes en unos frenéticos combates al estilo Bro Bugs Bunny, Arya Stark, La Mujer Maravilla, Shaggy y muchos más Todos juntos en un mismo lugar Y no podemos continuar la lista sin Genshin Impact Un título con gráficas similares a Zelda Pero que llamó la atención por su estilo más ligado al anime Llegó el 2020 y desde entonces se ha mantenido en el top Como viajero de otro mundo, comenzarás una travesía para reunirte con tu familiar perdido Y encontrarte a ti mismo Para cerrar, no podemos dejar fuera de este listado a Roblox Este mundo de mundos nos permite explorar nuevas experiencias y de manera instantánea La mayoría de ellos creados por la comunidad Podemos jugar desde juegos de acción, combate, lucha hasta simuladores de vida Prácticamente todo lo que nos imaginemos No te pierdas más recomendaciones en el siguiente Checkpoint Gracias a Doritos